Música Cuanto tiempo ha pasado desde que dejas de arras Un camino de menúria es imposible de soportar Pango y moscas en la selva y nada que jalar Si no es el cólera es malaria y además mío no te irán Señores de verde te van a librar Señores de verde te suicidarán La gente corriente no puede pensar Porque este inmigrante se quiere matar Las mujeres de verde te van a arrestar Señores de verde te machacarán La gente corriente no puede pensar Porque este inmigrante se quiere matar Porque este inmigrante se quiere matar Música Música Cuanto tiempo en el desierto sin agua que tomar Todo el cuerpo está abrazado el infierno está tan mal Cuanto tiempo en la frontera tienes que esperar Pa' montarte en la madera en la que piso te vas a ahogar Señores de verde te van a arrestar Señores de verde te machacarán La gente corriente no puede pensar Porque este inmigrante se quiere matar Señores de verde te suicidarán Señores de verde te van a empujar La gente corriente no puede pensar Porque este inmigrante se quiere matar Porque este inmigrante se quiere matar Cuando llegues a esa playa que se llamará O ese sitio tan bonito llamado libertad Y es que queda poca gente que quiera pensar Que un infierno ha terminado y otro ha más que comenzar Señores de verde, te van a librar Señores de verde, te suicidarán La gente corriente, no puede pensar Porque este migrante no sabe volar Demonios de verde, te van a librar Demonios de verde, te suicidarán La gente corriente, no puede pensar Porque este migrante no sabe volar Porque este migrante no sabe volar